Bienvenidos a este nuevo canal de Ibono, chicos Hoy vamos a probar Bueno, también para empezar Si os preguntáis por qué Espera que voy a repetir Bienvenidos a este nuevo canal de Ibono, chicos En el vídeo de Ibono, por cierto Oh, vale, es que no sé hacer vídeos Bienvenidos a este nuevo canal de Ibono, chicos Si os preguntáis por qué he estado inactivo Más de una semana, es porque no he tenido ideas Para los vídeos, entonces, pues bueno Esa ha sido la razón por la que he estado Tanto tiempo inactivo Y bueno, ahora no os lo pueden enseñar Porque tengo el clon cerrado para que no me metan a lag esto Pero bueno, vamos a probar un nuevo juego Que se llama Meteoro 60 segundos Que es un juego en que tienes que supuestamente salvar el mundo Con un tiempo con Cronómetro de 60 segundos Y bueno, he visto que tiene como una especie de finales Así que bueno, vamos a ver qué es Y bueno, recordad, dejadle like y suscribiros Porque Lucky Lucky está de vuelta Y sabrán si me saco un clip Lo pongo en Lucky Lucky Plus, pero bueno Vamos a ver aquí Aquí tenemos el Meteoro 60 segundos Bueno, la otra opción Es un poco la música Así lo voy a dejar Bueno, vamos a iniciar Y vamos a ver Qué nos encontramos Está cargando Bueno, bueno Noticias de última hora La NASA informó que muy pronto un meteorito Habrá, bueno, colisión con el planeta Y se ha destruido Sorpresivamente la NASA dijo que solo nos queda 60 segundos de vida Antes de que la Tierra sea destruida ¿Qué acabo de decir? Solo tengo 2 segundos más de vida Maldición, recién me convertí en presentador de noticias hoy Me tomo 20 años llegar a este puesto Como sea, ya no me importa mi carrera como presentador en vivo ¡No! Mi vida, no Esa es mi casa, sí, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Vean que la Tierra sea destruida? Ah, no ¿Y que le da igual que el chico esté desnudo? No lo puedo creer ¿Qué se supone que deba hacer con mi vida los 60 miserable segundos que me quedan? Está bien hacer lo que yo quiera No sé si no es legal ¿Qué tal si planto un árbol de peras? ¿Te imaginas? Mátanos Maldición, ni siquiera tengo suficiente tiempo para pensarlo Vámonos ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué? En violeta Gves No, vale, bueno Entonces, me tengo que dar con la Vale ¿Se puede hacer click directamente? Uy Entonces, va Ahí, ¿qué hay que hacer? ¡Oh, el tren, el tren, el tren! Beso A ver si se lo doy a ella ¡No, no, 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 no! Espera, fuera, fuera Vete al tren, vete al tren ¿Qué hay que hacer, vale? No, no al tren, no Que me van a... ¿Qué tengo que hacer? ¿Me voy aquí? ¿Tú, la gente es...? No, el presentador, el presentador ¡No, qué asco! ¿Qué es esto? ¿Me voy a pegar? ¿Un perro? ¡Uy, uy! Tú, que le quieres meter un puñetazo No me deja Tú, voy a romper su relación Vale, claro Esto tiene finales, ¿no? ¿Y si le pego? ¿Y si le pego al presentador? A ver, que me los puedo matar Al tren Besito Se ha acabado el tiempo Es que, tío Debe tener una prueba, ¿vale? ¡Qué cinemática más épica! Por fin morí Fue una buena vida Solo veo un paisaje blanco ¿Qué es esto exactamente? ¿Acaso es el cielo? Terminaste Despiértate, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Quién le llamó? ¿Dónde estoy? ¿Qué? Acabas de hacer una prueba De diagnóstico personal Reaccionada con la programación De realidad virtual ¿Qué? Ah, que estaba como en una prueba De VR Me cago en ¿En realidad virtual Entonces la tiene no se destruyó? Correcto O sea, que sí se destruyó Esta última tecnología Ah, que esto es Matrix ¿Tenéis experimentado una vida virtual En un corto tiempo? Bueno, 60 segundos Hay gente que para ellas es mucho Y para otros poco Al finalizar tu comportamiento Nos ayudas a saber Si el verdadero carácter De una persona Bueno, en realidad Tengo que decirte que Tu familia también lo vio ¿Qué? ¡No me digas! Veo como le ves a la chica Hostia Bueno, tengo a un calvo A mi prima Y a mi madre Creo que es mi madre No sé ¿Tú? ¡Mamá! Mi novia ¿Cómo que esto es un nombre japonés? Eso me hacía 5 años Bueno ¿Todos ustedes me vieron? Hijo No sabía que eras así Eres una basura ¡Tú no! No, no, me cago en mi vida ¿Cómo es por ser que te consideres humano? Considerándomelo ¿Acaso eres un psicópata? No puedo creer que hayas elegido matar personas Yo creo que debemos terminar ¡No! Tío, ¿por qué te dirías si matabas personas? ¿Fue divertido? Yo quiero ser un ases Dramático, tío Como sea grande ¿Qué final he conseguido? No Asesino final A la lista de los finales Vale Ahí está ¿Qué están todos los finales? Hay 6, 9 Hay 9 finales Bueno, asesino Tanto tengo el asesino Y vamos ahora Que estoy A lo mejor no Vamos a ser ilegales Hasta que no hemos llegado a las pistas No voy a acabar Esta cinemática Ahora la voy a entrar Ahora lo voy a entrar Entonces, vale Voy a ir full para allá A ver qué hago No Voy a ir full para allá A ver qué me encuentro O le tengo que ir Lo voy a conseguir A ver, ¿qué es esto? Un bate Tengo un bate Se me pegó Perfecto Tú no puedo Tú no puedo pegar Vale, lo hago así Perfecto Conseguido Vamos a nuclear A ver A ver A ver Pital, no me voy No llego No, no llego Tío, la boba Me la peló Buah, no sé ni qué he hecho Pero bueno He visto así, tío He visto que había un bate Me hizo hacia el perro No sé qué he hecho Bueno, he conseguido final Tú, quiero ver Espera, no Quiero ver el final Voy a conseguir el mismo final Pero porque quiero ver Los comentarios de mi familia Vale, entonces Lo que tengo que hacer Es pegarle a este Bueno, a este, perdón Además, a este Vale, aquí tengo el bate Perfecto ¡No! Pega Venga Perfecto Vale, rápido Le pegamos a este hombre Tú, que me quiero Me quiero pegar Tú, que está bugueado Ah, vale Perdón Tú, me per... Vale, ahora voy a intentar Por tío Porque le he cagado Con esto Vale, perfecto Perfecto Cojo la bomba Me tengo que ir pitando Vale Rápido 10 segundos No, mierda Vale Ya sabía cómo hacerlo Sé cómo hacerlo Es el tiempo Es el tiempo Porque como que entre me lío Entre que me lío Y todo eso Bueno, espera Voy a ir hasta donde dice Lo de la familia Y al que comentar Os dice no Hijo Yo creo que fue una buena idea Que hicieras esta prueba De personalidad O sea Eso es un insulto De que yo era tonto Estoy de acuerdo No sería mala idea Es la verdad En nuestra sociedad Él siempre causa sufrimiento A las personas Cuando pasa por dificultades Usa una bomba nuclear Para matar a todos Los seres humanos Es loco Tío ¿Crees que fue lo mejor Matarlos a todos Ya que de todas maneras Vamos a morir? ¡No! Más adelante en la vida Voy a matar personas No, mientras muro Igual que tú, tío Vale Creo que es el mismo Final de antes Sí, es el mismo Es el mismo Vale Voy a conseguir ahora Tengo que hacer Espirran ahora A ver si lo consigo A ver Ya no sé de memoria Más o menos Lo que tengo que hacer Es pegarle a este Conseguirle el bate Perfecto Vale, ahora Le damos así full ¿Tú qué? ¡Tú, pero se le he pegado! No le puedo pegar Vale, tío Que se ha bubeado, tío Vale Perfecto Parto esto Vale Tengo que llegar rápido Vale Tengo 23 segundos Para llegar a A ese sitio No quiero besar ni una chica Tú Vete Vete ¡Señor! Es que eres tonto Es que eres tonto Ah, y se mata ahora Y se mata ahora, tío No he conseguido un final Creo No, luego lo veré Tú no he conseguido un final, tío Espera ¿Qué pasa si besas a todas las chicas? Creo que es un final Vale, voy a buscar uno Besar a todas las chicas Espera, vale Voy a quedar así Espera, no, no Es al otro lado Es al otro lado Vale Besamos Vale, besamos ¡Ostras, tú! ¡Hala, hala, hala, hala! Voy a besar a toda la gente Tú, oye Que me ha dado Quiero dar un besito Uh Al presentador ¡Que le quiero dar un beso al presentador! Uh, mira Se ha preocupado Se ha traumado ¡Hala, hala! Tú me has pegado unos A la mierda de relación ¡Hala, no! Se ha enfadado, se ha enfadado A la mierda de relación Tú, todas se enfadan conmigo ¿Eh? La besito Se ha acabado A ver qué final sale Creo que es un final Pero no estoy seguro Luego ya busco otros finales importantes Luego voy a intentar lo mismo ahora Pero con puñetazos Le doy besos A ver, voy a hacer el spam Bueno Voy a spamear Hijo ¿Por qué ves hasta a esos hombres? No, también chicas, ¿eh? ¿Ese era todo lo que querías hacer Antes de que la tierra sea destruida? Pero mami siempre te apoyará Tú, la cara esa me da miedo Eras Debió ser difícil tratar de esconderlo Me hubieras dicho antes Así no hubiera gastado mi tiempo contigo Hasta nunca Tío, ¿qué tal es besar, chico? Estoy en curiosidad No, tío Este yo creo que va a acabar siendo un altra ¿Quién? No, no, no ¿Qué es esto? Tú, da asco No Mañana voy a meter mi lengua Dentro de las bocas No ¿Qué es esto, tío? Señor, su inspección ha terminado Es un resultado inesperado Hay que besar a chicas A ver, ¿verdad? Tu relación Vale, conseguí un final ¡No! ¡Hola, qué lindo! Saliendo del closet Pues saliendo del closet Ahora esto es para ver ¿Es que haces solo respiración? Bueno, espera Son nueve Voy a hacer fin con este vídeo Y bueno ¿Por cuánto tiempo llevamos? Llevo aquí 13 minutos Voy a hacer Que hay un terror no Que soy tonto Espérate Vale Voy a hacer dos finales más Y vamos a hacer Una segunda parte de esto Y bueno Vamos a Una vez Voy a intentar ahora con puñar Ah, pues se me ha pasado Si igual Ahora con puños O sea, no con besos Sino con puños Así que pues Vamos a ver qué tal Con puños Vale Si me ha matado a todo el mundo Y ahí me ha matado a todo el mundo Hasta al de mismo ¿Por qué no? Tú al presentador No lo quiero cargar No, no Al de mismo no Que si no me pega Me pongo a este desde Ah, que me puedo cargar el taxi No me digas Nooo Que se le ven la Espera al presentador Adiós Tú si me bajaban un culo ahí Me borraban el vídeo Tú no me muevo Adiós Adiós A la mierda relación Tú ya Me jodería Bueno, espera Voy a ir al otro lado Porque creo que ya Desde la de Mata a todos Claro No, es que no puedo Claro ¿Quién es todo el bate? Voy a fuller ya A ver si consigo algo Fuera Fuera Al de béisbol Me lo cargo Adiós Claro, hombre Al de béisbol Me lo das ahora Adiós A una chica le he dado A ver si consigo el final Creo que va a ser igual Pero no estoy seguro Voy a hacer spam A ver, rápido A ver qué dicen Sobre mis habilidades No, hijo No sé qué Acaso No sé Ah, no, tío Este No, no me da cuenta Es el mismo de antes Pues no he conseguido el final Voy a intentar Que sea raro No sé Una cosa Vale Voy a hacer Lo correcto Vale, entonces Matamos a este Vale, consigo el bate Perdón, perrito Adiós, perro Vale, matamos a este No, es que claro Le tienes que dar Vale, perfecto 30 Bueno, 30 segundos Tampoco Tengo 26 segundos Para Para ir a lo del cohete Qué joder Vale, el tren Corre, corre, corre El tren Qué joder Tú Tú Muérete ya Tú Está hecho El oposito Para que se mueven Los Sí, efectivamente Escape solo Creo Pero tú Si me has escapado Me he muerto En serio Tú Pero Tú Tú Si me he salido Claro El juego Está plama Con unas físicas Es una basura No, tío Es el mismo final De antes Tío ¿Cómo que has Es sido? Hombre, a ver Le se he matado Tío Es que Está Unas físicas Tienes físicas Es imposible Ese logro, tío A ver Venga Espirron Rápido Vengo a este Consigo el bate Tú No me lo puedo creer Vete No, vete Vete A la Regresarme Tío Qué físicas, tío No me lo puedo creer Necesito conseguir Cinco logros En este vídeo Luego ya En el siguiente Haré cuatro Perfecto Con el bate Perfecto Que me ha matado Hasta una persona Me cargo al perro Perfecto Escopeta Tú cógelo Vale Tengo 39 segundos 39 segundos 35 Entro al tren Con 30 Me debe dar tiempo 30 segundos No te Es que Hay que seguir Tú Pues qué quieres Que haga Tú Que te dé un beso A la miércoles Vale Rápido 5 segundos 5 segundos Tú No me lo puedo creer Es que Tiene unas físicas Eso, tío Vaya mierda Tú Es imposible Tú Es imposible Conseguir ese final Creo que Ahí tengo que poner Creo que La bomba En el En el meteorito Tío Pero como se tarda Tanto En matar Al Al vigilante O como se llame Ese mismo Tío Tío Tú Que es imposible En el final Es que claro Como ese hombre Se le tarda Tanto Matar Se lo matas A los 10 segundos A la mierda Espera Es mucho mal El timing Es el timing Fatal Skip Rápido Vale Coge el arma Perfecto Tú Que no se mueve Vale Vamos al Perro Con 48 46 Entro Mata la escopeta Uff Bueno Me acabo con 39 Menos tiempo que antes Pero bueno Por décimas Y ahora espero Que el del bate De baseball No me dé Hostia Nada El del bate Tío He perdido un tiempo Ya tienes que Es con una forma Vale Perfecto Vale No sé cómo lo he hecho Creo que no es Vale Bien 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 Quince segundos Lo voy a conseguir Al final Tío Jolín Vale Y ahora pongo la bomba Bien Se ha quitado el tiempo Se ha quitado lo del tiempo Se ha quitado lo del tiempo A ver Ahora Vale Ahora mi familia Tiene que opinar bien Por favor Doctor Matrix A ver Ahora no van a estar Tromados Supongo Hijo Es muy lindo Ver que terminaste algo Que incluso el pentágono No pudo hacer ¿Qué pentágono? Como sea Bruce Willis No tío Ahora me van a meter El copyright ahí Armageddon Eso fue asombroso Eso fue asombroso Eso es lo que estoy yo acostumbrada Salva hasta la tierra No sabía que eras tan responsable A sacrificarme por la humanidad Ya convertíme en un héroe Que sacrifica su vida Por un bienestar común Como tú Tú este se copia Explosión del meteoro Vale Quiero buscar A ver A ver Tengo dentro Tres finales Cuatro Vale Vale Voy a buscar Creo que el escape solo Que creo que será Irte por el cohete Y no parar el meteorito Y escapar Que solo Creo que eso se consigue Yendo al cohete Pero cuando falten Poquísimo tiempo Creo que se hace así Pero creo que si lo hago Me va a salir al final De No he cogido la Bueno Me da igual Ya sé los timings Así que no pasa nada Perfecto Hay que conseguir la escopeta El de la escopeta Hay que conseguir Mata Vale Bueno A ver Te voy a tener Dos segundos Pero bueno Claro ¿Y cómo sale ese? Vale No me dan el bate Vale Perfecto Bien Bien Claro ¿Y ahora cómo sale el escape? Tío Tío No quiero ir a un meteorito Tú que me quiero ir Vale Y si me voy Con el meteorito ¿Qué pasa? Hay algún final secreto No, no hay ni un final Creo Creo que no hay ni un final Porque realmente lo único que ha sido Ir mal meteorito Y ya está Necesito conseguir un final Para acabar el vídeo Pues luego Claro Si hago ahora cuatro En el siete Voy a tener cinco No, es el de antes Voy a ver un montón de finales Voy a ver un montón de finales ¿Qué? Me queda así Vale Bueno Bueno Mientras es de tiempo Os podéis suscribir Y darle like a este vídeo Me lo agradecerías mucho La verdad Porque bueno Quiero conseguir suscriptores Tiene una de los diez mil Así que pues bueno En estos cuarenta segundos Que tengo para daros este mensaje Que estás viendo este vídeo Dale Bueno Ya te he dicho un like Y dedicar un saludo al hombre Con la camiseta azul Porque se lo merece Y al presentador desnudo Se lo dedico también A Cosmo está en la realidad O sea A Cosmo no se lo voy a llegar En mi puta vida Pero Un mensaje Este es Bueno Que se lo dedico Al vídeo Cosmo está en la realidad A los chicos de la bici A este hombre Que se mueve tan Súper random A mi casa Que tengo detrás Al presentador Ya os lo he dicho A Chimenea En esa casa Y a las tres líneas Que aparecen Arriba A la izquierda Espero que os haya gustado Esta conversación Esta chat Esta Este mensaje Y adiós Creo que Si no hago nada No lo hubiera dado Del final O sea Creo que a un final Seguro habrá Por no hacer nada Entonces O sea Porque en la pantalla Espera Tú porque en la pantalla Aparece esto Si o no Ni siquiera He visitado este sitio A ver Que han pensado Ese es mi hijo Ah Hombre Vale Tengo un final Esto me gusta de ti Hubiera estado Muy decepcionado Si hubiera hecho A otras personas Creo Estoy tan alivía A mi amor Creo que es mejor No hacer nada En esta situación Si yo fuera tú También me habría quedado Y no hubiera hecho nada Para dañar a otros Es el tipo de novio Que yo había imaginado Vale A ver Al menos la novio La tenemos bien Hacer esta prueba Esta fue buena idea Tú porque así Vete a ser al doctor Si la prueba es suya ¿Va a dar el hermano? Puntos suspensivos Aburrido ¿Qué? Ah bueno Claro Porque el hermano Quiere guerra Y no ha visto nada Consigo el final Respiración ¿Cómo que respiración? Por la cara A ver si respirar De Bueno Tenemos Asesino Consucido Explosión del meteoro Y saliendo del closet Y respiración Luego me queda Escapé Solo que no sé Cómo lo voy a conseguir Y luego El héroe Asesino Se ha iniciado Felices 60 segundos No sé cómo se conseguirá Pero bueno En el siguiente vídeo Vamos a hacer Vamos a intentar Conseguir los otros Cuatro finales Que nos quedan Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo No os dejáis Vuestro like Comentaos Y nos vemos En la siguiente parte Este Este Lunes Que la subiré Bueno No sé qué hora Pero este lunes Subimos la segunda parte De donde tendré Conseguir los demás finales Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo No olviden dejar De comentar Y suscribiros Adiós